El estratega del conjunto oaxaqueño, Ricardo Rayas, dijo estar trabajando para que el equipo sea mejor cada día y el partido de Pumas será de motivación para todo el club. Ellos hasta esos momentos tenían tres puntos más que nosotros, eran cuarto lugar general, su estado anímico era diferente al de nosotros, quizá un poco más relajado y nosotros teníamos la obligación de ganar. El técnico dijo que siempre se juega en equipo, el excelente gol de Diego Calderón contribuyó para encontrar el resultado, pero siempre se trata de jugar en equipo para que todo resalte. No, acá el trabajo es en equipo, hoy por ejemplo resalta lo de Diego, pero en cuatro partidos anteriores no había pasado nada con él. Entonces en la medida que el jugador entienda la responsabilidad que tiene, en la medida que el jugador sea fuerte de su cabeza para lo que nosotros pretendemos como equipo, es en la medida en la que este equipo va a crecer, porque por opciones, por trabajo, por exigencia, por ahí no pasa la cosa. El jugador debe entender lo que nos estamos jugando y lo que ellos tienen que poner. Al cuestionarle sobre la situación de algunos equipos que juegan con más extranjeros como titulares, comentó ser aceptable, si el jugador mexicano no se pone las pilas. Pues yo como entrenador a veces lo entiendo, porque el jugador nacional no se decide, no se decide. No es lo ideal, pero mientras el jugador nacional no se decida a sacar el pecho, a tener ambición para ganar, pues los equipos que lo puedan hacer, porque tener jugadores extranjeros o nacionalizados, pues cuesta dinero. Pero mientras el jugador nacional no se decida y haya quien los pueda pagar, pues están en todo su derecho de hacerlo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.